que pasa chavales como este estamos aquí en un unboxing vale por así decirlo que ya veis que mis cacos se rompen entonces me compré uno y bueno parece que ya me han llegado así vamos a hacer aquí el unboxing a ver si puedo aquí yo creo que si se vería bien vamos a empezar a abrir esto de aquí el cuchillo de los bozis a ver vamos a tomar por la cuchilla padre trigo está bien supongo esto no sé qué te da vamos le pongo a ver a un papel supongo el de la envidia de aquí están los cactos que guay son unos big movie sonar y bueno como veis estos son los cascos vale vamos a abrirlo como veis son unos big sonar pone aquí sonar no se verá bien porque está aquí estoy con la lámpara vale vale se vea bien todo iluminado si vale podemos verlo todo vamos a abrirlo está chula está la caja ahora sería una pena que lo viera y estuviera los cascos de estos zapatos pero bueno está igual pero la verdad es que la cámara en este punto mola bueno bueno en el anterior el único unboxing que tengo en el canal de la cámara pero vamos ahí es un destrozo bastante fino quedó solo la cámara la caja ya parece a mí que murió a ver a ver y esta caja cuando me están cabreando también va a morir a ver si me corto el cuello ahí vale y ahora falta por aquí vale a la gorra es más difícil yo para abrir las cajas venga afuera afuera vale aquí está todo la caja no hay nada venga la caja allá afuera una cosa menos aquí tenemos los cascos un poquito vale se me ha caído aquí esto que supongo que será el regulador esto no se mira que también se le puede enchufar esta parte esto como veis son los los engranajes si los cables venga esto lo quitamos esto es el cable aquí tenéis los cascos wow tan churísimo como veo están blindados por detrás en un momento vamos a quitarle las cositas esto me acuerdo cuando era pequeño con los juguetes no veis están siempre aquí más blindados que están churísimas eh mira aparte se nota que son cómodos porque tienen aquí tiene la esponjilla esta aquí arriba que no veas esto mola la hostia no quitarle esto me parece a mí que hay que romperlo ¿verdad? si rompelo la esponja no es de esta y esto no está fuera fuera se ha movido la cámara ¿verdad? espera aaaaay juega esto son los cascos el micro son de calidad y el sonido en si y como veis ahora se ve, tienen las porjillas esto da un gustico que mola el parrote voy a ponérmelo soy un niño feliz y bueno uy que como son que te entaponan los sonidos y bueno ya me vení long and play con estos cascos así que nada, muchas gracias por ver esto y nada, hasta la próxima gracias por ver el video